En la sociedad moderna en la que vivimos, el individualismo se ha convertido en una característica predominante en la mentalidad de las personas. El culto al yo, la búsqueda del éxito personal y la satisfacción de los deseos individuales se han vuelto prioridades en la vida de muchos, dejando de lado valores como la solidaridad, la empatía y el bien común. En este contexto, el estoicismo se presenta como una filosofía que puede ayudarnos a combatir el individualismo y encontrar un equilibrio entre el bienestar personal y el colectivo. Los estoicos enseñan que debemos cultivar la fortaleza interior, la autodisciplina y la serenidad ante las adversidades, para así alcanzar la felicidad verdadera y duradera. En lugar de centrarnos en nuestras propias necesidades y deseos, debemos aprender a vivir de acuerdo con la razón y a aceptar con tranquilidad todo aquello que escapa a nuestro control. En la sociedad individualista en la que vivimos, el estoicismo puede parecer una filosofía obsoleta o irreal, pero en realidad es más relevante que nunca. En un mundo que nos bombardea con mensajes de consumismo, hedonismo y competitividad, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida y a cuestionar nuestras prioridades. Nos recuerda que la felicidad no está en acumular riquezas, tener éxito profesional o satisfacer nuestros caprichos, sino en vivir de acuerdo con la virtud, la sabiduría y la justicia. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestra naturaleza humana, de nuestra fragilidad y limitaciones, y a aceptarlas con humildad y serenidad. Nos invita a renunciar a la ilusión de controlar todas las circunstancias de nuestra vida y a aprender a distinguir entre aquello que está en nuestras manos y aquello que no lo está. Nos anima a enfrentar con coraje y determinación los desafíos y obstáculos que se presentan en nuestro camino, y a no dejarnos arrastrar por la desesperación, la ira o el miedo. El estoicismo nos brinda herramientas para cultivar la virtud y la fortaleza interior y para enfrentar las dificultades y adversidades con resiliencia y dignidad. Nos enseña a ser dueños de nuestras emociones y pensamientos, a no dejarnos llevar por impulsos irracionales o pasiones desenfrenadas y a mantener la calma y la compostura en todo momento. Nos invita a practicar la autodisciplina y el autocontrol, a renunciar al exceso y a la vanidad, y a buscar la moderación y la sobriedad en todas nuestras acciones. En un mundo marcado por la competencia despiadada, el individualismo exacerbado y la búsqueda desenfrenada del placer y el poder, el estoicismo nos ofrece una alternativa más humana, más equilibrada y más sabia. Nos recuerda que somos seres interdependientes, que nuestra felicidad está ligada a la de los demás, y que sólo a través de la solidaridad, la empatía y la colaboración podemos construir un mundo más justo, más humano y más sostenible. El estoicismo puede ser una poderosa herramienta para combatir el individualismo y cultivar una forma de vida más auténtica, más plena y más consciente. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, valores y prioridades, y a reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de nuestros propios deseos, sino en el cultivo de la virtud, la razón y la solidaridad. Y nos anima a seguir el camino de la sabiduría, la justicia y la compasión, en busca de una vida más auténtica, más plena y más significativa. ¡Gracias!